Lesbia Cantarero lleva más de 29 años brindando su servicio en los cinco sectores de la comunidad Apante Grande, en el departamento de Matagalpa. Como partera tradicional, agrega que tras el trabajo que han venido realizando con el MinSA, han logrado que las muertes maternas disminuyan en esa localidad. Este contamos con la experiencia bastante buena, verdad, para atender a las mujeres, captar mujeres embarazadas en la comunidad y pues hemos tenido un buen logro de un 80% de las mujeres embarazadas, que hemos logrado, verdad, que ellas vayan hasta la ciudad de Matagalpa a realizarse sus controles prenatales. Este, en caso hemos, hemos logrado esto pues con una, un grupo de brigadistas de salud que contamos en la comunidad, tenemos 10 brigadistas de salud, todos estos brigadistas son jóvenes y están de la mano, verdad, con la partera y el responsable de casa base en la comunidad. Y en conjunto hacemos el trabajo y bueno, pues hacemos visitas casa a casa para poder captar estas mujeres embarazadas y lograr de que ellas se realicen sus controles prenatales. Gracias a Dios, no hemos tenido muerte materna en lo que es los cinco sectores de la comunidad. Cantarero agrega que también realizan trabajo en la prevención de embarazos en adolescentes, entre otros. Y también trabajamos con las mujeres lactantes para prevenir, verdad, los embarazos a corto plazo. Y también estamos trabajando con lo que es el grupo de adolescentes también para evitar el embarazo en los adolescentes. Estamos trabajando también con lo que es el peso y talla con los niños, lograr hacer el control en la comunidad para que estos niños, verdad, tengan un desarrollo normal. En los últimos 25 años, el mundo ha logrado reducir casi la mitad de las muertes maternas, pero cada año mueren todavía unas 30.000 mujeres durante el embarazo o el parto, y casi 3 millones de niños no sobreviven las primeras cuatro semanas de vida. Noticias 12, Darlen Tellez.